Hola, esperando que se encuentren muy, muy bien. Como ya lo saben, en la descripción pueden encontrar los datos para contactarme. Estamos en un nuevo interactivo de Tarot y hoy te voy a decir si se va a dar la conexión entre ustedes o únicamente va a quedar como una relación fugaz, un casi algo que esas relaciones están de súper moda malamente, ¿verdad? Pero bueno, como siempre tenemos tres opciones. Opción 1, opción 2, ya quieren hablar las cartas y opción número 3. Ok, vamos a empezar con la opción número 1. Veamos si se va a dar la conexión bien o esta persona no tiene interés en algo bien, ¿verdad? Vamos a sacar las cartas. Primera opción, 7 de oros, 7 de bastos, rey de oros, rey de espadas, 5 de espadas. Ay, mira, esta persona no quiere un compromiso. Aquí veo persona de signo de tierra o aire, virgo, capricornio, tauro, libra, acuario, géminis. No quiere una relación estable. No vale la pena. No vas a llegar a ningún acuerdo con esta persona. Únicamente quiere una relación fugaz, sin ningún compromiso de nada. Absolutamente. Y termina distanciándose. En dado caso que tú des pie y se dé un encuentro fugaz, esta persona termina distanciándose. No quiere un compromiso. No está viendo a largo plazo. Está cerrada la persona a un compromiso. Tenemos la carta de loco, una persona inestable, inmadura, una persona también muy materialista que únicamente piensa en cuestiones económicas, laborales. Esta persona se está dejando llevar por la pasión del momento, de que le gustas, pero te diga lo que te diga, no quiere compromiso. Así que llévate las cosas con calma. Y más vale una amistad que un mal de amores. Segunda opción. Veamos si esta persona quiere una relación. Si se va a dar la relación o se quede en un casi algo, ¿verdad? Si tú lo permites. Tenemos el rey de espadas, caballero de bastos, la fuerza, el carro, la muerte, tres de espadas. Mira, esta lectura me indica que esto no va a llegar a ningún lado. Puede ser un triángulo amoroso. Puede que esta persona ya esté en una relación porque salen cartas de engaño, de mentira, de traición. Esto únicamente va a ser algo fugaz. Y la persona se desaparece completamente. Aquí veo que se conocen en el trabajo o alguna situación laboral. Te va a decepcionar esta persona como que tú tienes las expectativas muy en alto. No vale la pena. Esta persona no vale la pena. Mira, siete de espadas. Nuevamente, engaño, mentira, traición, triángulo amoroso, infidelidad. El diablo, relación oculta, secreta, relación tóxica, infidelidad. No vale la pena. O sea, aquí no hay algo para ti a largo plazo. Esta persona no tiene nada que perder, pero si tú quieres algo bien para ti, por aquí no es. Aquí en el fondo de la lectura tenemos el siete de bastos. Es momento de poner tus límites, de darte a respetar, de priorizarte, de conectar con tu amor propio. Porque aquí no se te va a respetar, ¿eh? Vamos ahora con la tercera opción. Veamos si se da una relación formal o únicamente va a ser algo fugaz. Vamos a ver. La luna, el emperador, siete de bastos, caballero de bastos, rey de oros, paje de bastos. Sí, aquí sí se va a dar una relación formal. Va a iniciar como que con mucha pasión, mucha atracción, pero las cosas se van a ir transformando. Y esta unión resulta un triunfo, un éxito. Se forma un vínculo bonito entre ustedes. Avances positivos entre ustedes. Sí se ve estabilidad a largo plazo entre ustedes. Una relación que se fortalece, que crece. Plenitud emocional, bienestar emocional tan importante en las relaciones. Es lo que uno tiene que buscar. Esa paz, ¿verdad? Esa tranquilidad. En vez de estar en situaciones tóxicas, de pleitos, insultos, reconciliaciones. Aquí me marca una relación llena de paz. Cambios positivos. Aquí se va a dar una relación bien. Sí se concreta la conexión. Sí va a haber entendimiento. ¿Ok? Cuida tu energía. Aquí ya.